Yo te dejo filmando Listo Trata de no tocar la pantalla Listo Que cagano Una muglisima en dos minutos Se tira el mono Jose, vas a vivir si vos No Si no nos pasa nadie por el río No nos pasa nada, quedemos tranquilos Allá atrás de todo está ¿Agua? Si allá mirá, atrás del sillón donde verme Mafia, ahí abajo estaba Tengo un cachito que lo voy a buscar No toques la pantalla No No Ahora sí Ahora sí Ahora no Estás filmando, no? Si, papá Ahora que viene un auto Si, si Puchín Ahí está, va Para mi amigo el polaco THC Esta bajada No 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 Si Si Hay que hacer sentanza NERDA QUE TOMA VUELO BOLUDE Se las chapa va Arrimate un poco más José, no lo dejes metido al atrás Lo ves? Arrimate más Si, porque se me quedan perdidos, pero no me quedas soltas No, no Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Si Esto es más bueno Ahora lo pisamos nosotros Será que hace certísimo Una re bajada, eh, boludo Se ve A las chapas se va Arregame, 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 arregame Seguí en la escuela de atrás No, porque se les acomoda la patineta, boludo ¿Ves cómo se les hace? Están sin que ir frenando No, eh No, eh No, eh No, eh No, eh Es groso Muy groso Muy groso Y sigue, eh Disfruta, loco Es una Es una Es una Jajaja Qué hijo de Jajaja Me da 35mm ¿35mm te marca GPS? ¿35mm te marca GPS? Ahí bajó poquito Esa viene la otra Esa viene la otra Y tan ¿Qué? Fue ahí cagarrón Va a bajar allá En Tumamarca Voy a saltar la montaña Voy a saltar la montaña ¿Quiere un camión? No Ahí no, no hay paraguas ¿Qué pasa? Se le fue para adentro Se le fue para adentro Si 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 Mira una pelinita de vuelta Si Si Dale Voy a hacerla Vamos 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 A Ya te va No 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 Es Lo que si como esta Dios mía Gracias por pasándolo Lo que tengo en la fría Vamos No, no, no... auspicia THC a fondo 35 kilómetros tuve que acelerar para descansarte esta si que fue heavy